Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, y su ranchito tenía, y su hijo y mujer. Era una delicia ver cómo pasaba sus días. ¿Cómo es que te llamas? Usted a mí ya me conoce. Martín Cielo. El gobierno necesita gente guapa. Aquí se hace lo que se manda, y no lo que se quiere. Y el que se resista lo haremos quitar del fuerte. Se llevará 500 azotos. O a servir al gobierno, o a hacer de fruto. No se han de morir de antojo. Vos sos un gaucho matrero. Vos mataste a un moreno y a otro en una pulpería. Mejor que no te resiste, vamos a adoptar cuentas. Vean si me pueden llevar. Vos lo quisiste. Cruz no consiente que se vaya así un valiente. Vamos a ver. Mejor que no tendo una pulpa� toda. Gracias por ver el video.